Bienvenidos a todos los televidentes de nuestro canal regional Telecafé, estamos en dos quebradas, además en un sitio espectacular, pero antes voy a saludar al alcalde de esta localidad, Diego Ramos, quien siempre está acompañándonos, porque también se encarga de llevarles a todos ustedes esas buenas noticias que pasan en el segundo municipio más importante de Risaralda. Alcalde, bienvenido. Bienvenida a usted por acá en este sitio tan maravilloso, yo me identifico mucho pues con la parte del campo, todos lo sabemos, un saludo muy especial, buenas noches pues para todos los televidentes y nuestros amigos del extranjero también el saludo. Pues me hizo trampita porque me dijo Camine vamos a grabar presentaciones en una vía que estamos mejorando y pues se me viene muy entaconada y estamos en la vereda El Chaquiro que además a cuántos minutos puede quedar de dos quebradas exactamente 15, 20 minutos. El recorrido es increíble porque los paisajes que hay alrededor son maravillosos, obviamente vamos a tener la oportunidad de presentarles a todos ustedes. Pues tenía los tenis del gimnasio en el carro y me salvé, solo por eso, pero alcalde este recorrido definitivamente también a nivel turístico vale la pena, ¿no? Más de que tener un sector muy turístico es también decirles que lo admitimos, un sector totalmente olvidado en las vías de terciarias con muchas dificultades, pero tenemos muy buenas noticias. Ustedes a continuación van a poder presenciar todo lo que estamos ejecutando en una obra maravillosa desde el Cañón de San Francisco hasta el Chaquiro, parte alta, recuperando en su totalidad toda esta vía terciaria para que ya el turista, el visitante, los que les gusta el sector ambiental, que vengan y conozcan y puedan disfrutar de todas estas maravillas. Además, porque en el recorrido hemos tenido la posibilidad de también aprovechar el campo y toda su producción, hemos comido banano, hemos comido guayabas, entonces de verdad que aparte de estar trabajando estamos disfrutando del paisaje y de todo lo que nos ofrece el campo. Los invitamos entonces para que nos acompañen aquí en esta emisión en Dos Quebradas. Bueno, alcalde, entremos un poquito más en este tema donde se están mejorando todas las vías terciarias, además porque esto también se convierte en esta posibilidad de que los campesinos se queden en el campo, puedan sacar a tiempo su producción, o sea, no es solamente para que pase un carro simplemente y ya, son muchos los beneficios que se obtienen con estos trabajos. Así es Liliana, más que recuperar la vía es también darle la facilidad de poderse transportar al mismo campesino cuando tiene todas sus necesidades, necesita ir al médico, necesita salir a hacer su mercado, para los mismos niños poder de que el transporte lo recoja para traerlos a la escuela. De una a otra parte para el mismo turista, el que anda en bicicleta, porque todo este lado lo recorre bastante ciclistas, también a pie, todos esos visitantes, todos los que nos gusta la parte ambiental, este es un sector hermosísimo, este es el Cañón de San Francisco, parte baja, donde limitamos con Marsella, con Pereira y con el municipio de Santa Rosa, es un sector de verdad que ha estado muy olvidado, lo tenemos que admitir, pero hoy por hoy estamos recuperando toda esta vía, es con una inversión desde la quebrada del Cañón de San Francisco hasta unir con Chaquiro parte alta, una inversión de alrededor de 158 millones de pesos, que si fuera a todo costo, si fuera a todo costo valía más de 250 millones de pesos, pero como tenemos la mano bondadosa también de todos nuestros campesinos, que nos están ayudando con la mano de obra no calificada, podemos decir que esta obra, por ejemplo, que ya está terminada, donde no había banca de la misma vía, no podía transitar los vehículos, fue un costo alrededor de 42 millones de pesos, nosotros colocamos todos los materiales, la mano de obra calificada, más toda la herramienta amarilla, todo lo que necesitamos y por eso bajamos los costos y también podemos decir, vamos a ir a todos, a todos los sectores críticos que tiene nuestro municipio, en los 177 kilómetros que tiene de vías terciarias dentro de nuestro municipio, ya que el gobierno nacional también nos ha dado un gran aporte por envías, donde estamos construyendo placabuellas, también de un material que nos está suministrando autopistas del café, nuestro gerente, el doctor Luis Guillermo Velásquez, pues nos ha dado un gran premio también porque esto lo tenemos que reconocer porque este material nos sirve mucho para recuperar todas estas vías. De una u otra manera, tenemos la camiseta puesta, trabajando muy de la mano con todos nuestros campesinos, vecinos, haciendo lo que se hacía anteriormente, los famosos convites para poder que nos rinda más los recursos y nos rinda más el trabajito. Bueno, y de esa manera también cuidan muchísimo más las obras porque se apropian también, sienten lo que vale y de esa manera lo cuidan un poco más, ahí es donde de pronto podemos hacer como esa comparación con los niños cuando no se les facilita todo y les toca trabajar por conseguir, digamos pequeños lujos, pues lo cuidan muchísimo más. Eso pasa también con los campesinos, este tipo de obras en las que ellos están también participando, las cuidan más y promueven que se genere... Liliana, y si hay vías terciarias en buen estado, vemos aquí los racimos de plátano, los racimos de banano, iraca, higuerilla, de todo lo que ellos cultivan, todo lo que ellos cultivan lo pueden sacar sin costos que sean tan altos, pero por ejemplo cuando no hay vía, los costos se vuelven muy altos porque los tienen que sacar a pie hasta determinada parte, luego a lomo de mula, luego pues hasta al sitio donde llega el transporte, entonces equivale a que las ganancias son mínimas y esto sí, pues realmente para los mismos campesinos pues se vuelve muy angustioso cultivar, pero hoy por hoy en todas las quebradas sé que hay muchos ánimos de unos sectores pues cultiva tomate, lo que es el lulo, lo que es la mora, lo que es el plátano, aguacate y plenamente seguro estoy de que con ninguna dificultad hay para que el mismo transporte vaya hasta el sitio de donde están haciendo X cultivo para que ellos sean directamente los que van a venderlo, directamente del productor al consumidor para poder que tengan las mejores ganancias. La recuperación en las vías del sector rural es uno de los propósitos de la administración del alcalde Diego Ramos, según él, estas vías le dan crecimiento al municipio de Dos Quebradense y mucha más proyección al sector agropecuario. Aquí lo que hay que destacar es el gran compromiso que ha tenido la misma comunidad, hace pasados los años anteriores han tenido muchísimas dificultades donde nosotros tampoco habíamos podido tener unos recursos importantes para poder recuperar esta vía en su totalidad desde el cañón de San Francisco, desde toda la quebrada hasta subir aquí al Chaquiro, parte alta. La vamos a recuperar en su totalidad toda, toda con un material que nos está suministrando autopistas del café, los pasos más críticos quedan totalmente superados y aquí donde estamos parados no había esta obra de estabilización que nos conseguimos también con materiales de la unidad del riesgo. Esta es una obra donde hay que contar que la misma comunidad nos ayudó con obra de mano, nosotros colocamos la mano de obra calificada, más todos los materiales y todas las herramientas que se necesitan para poder recuperar todo. Esto es un muro tremendo, todavía está con formaleta de guadua, esperando que cumpla todo el ciclo de secado para poder ya quitar toda esta formaleta. Esta vía del Chaquiro Bajo es de gran importancia para el sector industrial y el campesinado, gracias a esta importante inversión esta vía está siendo recuperada. Y pues con esta administración pues lo que nos están arreglando la vía y estamos muy contentos todos porque si nos arreglan la vía pues esto nos va a dar, va a ser mejor para el transporte de los cultivos, los ciclistas que por aquí hay mucho ciclomontañismo, entonces para ellos también y aparte la actividad económica también se va a activar porque la gente vende sus gaseosas, su café, ya salen a vender cosas enseguida en las casas, entonces pues es algo muy bueno para nosotros. Bueno, en primer lugar darle el agradecimiento al señor alcalde que se acordó esta vereda, que nos tiene como presentes, porque la realidad era que el paso aquí, más en este punto aquí, era muy grave, porque inclusive que varias veces nos vimos aquí pues va a haber una siguiente grave ahí, ¿cierto? Darle los agradecimientos al señor alcalde que se acordó de la comunidad y es un hecho, que se está viendo que es un hecho, de que están organizando la vía y el propósito dice el señor alcalde ahora, ¿qué propósito? Es arreglarlo hasta el chuzo, ¿cierto? Pues, ¿qué les digo yo? Pues yo estoy muy contento, muy feliz hermano y yo creo que toda la comunidad aquí, toda la vereda, porque se acordaron de que existimos aquí en esta vereda, hermano. Una obra de gran importancia y gran impacto para esta comunidad. Aquí hay una inversión altísima también, porque los muros de contención, pues todo el material y bajarlo hasta este sitio, más todo lo que hay que asumir con maquinaria amarilla, gracias a Dios pues tenemos esa maquinaria, pues esto da más o menos más de 100 millones de todo lo que vamos a hacer dentro de todo este proceso de vías terciarias de este sector, nada más de todo este sector. Estos son datos que tenemos pues de un promedio más o menos, pero al final pues ya de la vigencia vamos a sacar el dato consolidado de todo lo que vamos a hacer, tanto en este lado de la serranía del Alto del Nudo como en el otro corregimiento del Alto del Oso, que estamos también trabajando y que muy ligero ustedes van a conocer todo lo que ya tenemos en este momento en construcción. El alcalde Diego Ramos le seguirá apostando a las vías del sector rural para darle más crecimiento al municipio industrial. Y hablando precisamente del sector campesino, de los alimentos que se producen en diferentes sectores en Dos Quebradas, es importante recordar que una de las prioridades durante su administración tiene que ver con esa entrega de alimentos, gracias a esas alianzas estratégicas que pues no le valen nada al municipio. La más reciente entrega, alcalde, ¿dónde se llevó a cabo? Y hablemos un poco como de ese sector que recibió, digamos, esta posibilidad de encontrarse con estos beneficios que entregan los empresarios. Pero también anunciamos cuál va a ser, digamos, el próximo recorrido para que estén muy pendientes todos los televidentes que además viven en Dos Quebradas. Sí, Liliana, estuvimos en la comuna número 2, sector de Japón, parte baja. Un sector que es bastante necesitado, que lo tenemos totalmente identificado y esta es la cuarta vez que llegamos a este mismo sector, donde le dimos alimento a más de 2.000 personas allí. Ustedes pueden presenciar pues toda la fila que teníamos allí de Mujeres Cabeza de Hogar, que es lo que más estamos atendiendo nosotros con este programa maravilloso, como usted lo decía, de una unión que hemos tenido con empresarios, con amigos, con los mismos empleados y con la participación nuestra también, porque aquí hay que juntar pues como todo una bolsa para seguir mirando qué cosas tenemos que seguir haciendo dentro de todo el municipio. Tenemos garantizado toda esta parte de seguir ayudando, de seguir colaborando. Nos gusta hacer mucho estas entregas porque de verdad sabemos de las necesidades tan extremas que hay en distintos sitios como, hablamos de parte extrema, es por la pobreza, la pobreza que tenemos identificada con mucha madre cabeza de hogar que tiene tantísimos hijos y que necesita de nuestra ayuda. De nuevo lo decimos, todos, cada ocho días, cada jueves, cada viernes, cualquiera de esos dos días, semanalmente vamos a estar en distintos barrios haciendo lo mismo, entregando toda esta comida, como usted lo decía Liliana, producción de yuca, la misma racacha que todos estos sectores también la producen, plátano, banano, papa, lo que es cebolla, lo que es también la salecita, el arrocito, la panelita que no puede faltar. Entonces, de verdad que felicitaciones o muchas gracias para aquellos empresarios, para aquellas personas que semanalmente se vinculan con nuestro programa alimenticio para llevarle a los más necesitados. Dándole gracias a Dios, hay cientos de personas en el municipio industrial que semanalmente se benefician con el programa de seguridad alimentaria implementado por la administración municipal. Cabe resaltar que esta es la primera vez que un alcalde visita los sectores más vulnerables del municipio pensando en los más pobres. Más de cinco toneladas de comida son entregadas en cada comunidad. La felicidad se puede reflejar en los rostros amables de todas estas personas. Y es que la satisfacción no solamente es de quienes reciben, también el alcalde Diego Ramos se siente muy a gusto entregando las ayudas. Estamos entregando zanahoria, remolacha, papas, sal, panela, una gran articulación de alimentos que le sirve mucho a todas estas personas que tienen necesidad. Definitivamente, nuevamente lo digo, tenemos que ayudarle a los demás, a los que más necesitan. Y hay que buscar todos estos sitios. Si ustedes hacen un recuento en toda esta fila, el 97% son mujeres cabeza de hogar que necesitan de nuestra ayuda. Este alcalde ha sido acusado injustamente por la oposición, quienes no saben cómo rebajar la transparencia de este gobierno. Una persona humilde que fue elegida por el pueblo y quien hoy trabaja arduamente por su comunidad. Es primera vez que, pues el único alcalde que yo veo que hace estas cosas así, me parece muy bonito, muy bueno, porque pues eso le sirve a uno. No malo, Ave María, gracias al Señor, un privilegio para todos nosotros, para toda la gente del barrio, que todo el mundo somos pobres. Ave María, lo que es el mucha y gloria a Dios, y Dios le ha pagado el alcalde porque el alcalde como ese no se ha visto en ninguna parte. Eso para comer es para preparar comidas especiales para uno pobre y muy bueno. Y felicito al alcalde que ha hecho obras muy buenas por el barrio. Seguimos trabajando de esta misma manera, no vamos a cambiar nuestro estilo, así a muchos no les guste o nos digan que somos gobierno asistencialista. Qué pena me da con las personas que digan eso, porque no solamente estamos creciendo en obras de cemento, sino en obra social para que exista una igualdad, una equidad. Y cuando terminemos nuestra administración, el 31 del año 2015, con la ayuda de Dios, pues hemos construido parte de ese tejido que estaba desprotegido. Este es un gobierno incluyente que trabaja por el bienestar de todos los dos quebradenses, quedando entre los 100 mejores municipios de Colombia con mayor crecimiento y proyección. Alcalde, usted como alcalde social precisamente, pues también queremos resaltar esa posibilidad que tienen las personas que viven en su localidad, que también en emergencias cuentan con su presencia. No es solamente en las obras o en las cosas que se tienen planeadas por parte de la administración que normalmente, digamos, se tienen que hacer, sino también en unos momentos donde las emergencias, por ejemplo, uno no sabe cuándo van a pasar, usted también está ahí. Es el caso de tres familias que perdieron todo con el incendio de su vivienda. ¿Cómo va ese proceso de atención? Usted llegó oportunamente, ¿qué ha pasado? Bueno, todos lo conocen de que cada que pasa algo semejante, que no quisiéramos registrar, pero de todas maneras hay que darlo a conocer lo positivo y no lo positivo. Estas son cosas que quisiéramos que no pasaran, Liliana, pero lastimosamente pasan y tenemos que darle gracias a Dios que no se llevó ninguna vida humana, porque allí vivían alrededor de siete niños y seis personas adultas, en una sola vivienda vivían tres familias, pero de inmediato estuvimos allí presentes, dándole como esas primeras ayudas humanitarias, consistentes en los colchones, en kits de cocina, en el mercado, todas estas cosas que de inmediato se necesitan y que cuando estas familias o cuando esto pasa, pues se pierde en su totalidad todas sus cositas y que son mujeres cabeza de hogar, lastimosamente lo tenemos que registrar de esta manera, que están llenas de hijos, que no tienen un trabajo y que les pasa estas cosas semejantes a un incendio donde pierden en su totalidad todas las cosas. De todas maneras, ahí hicimos presencia, les vamos a pagar tres meses de arrendamiento, mientras podemos buscar dónde reubicarlas o acceder a algún programa de estos de vivienda. Son casos que los tenemos prioritarios y que vamos a seguir luchando por no dejar estas familias totalmente abandonadas. Hoy tenemos, mañana no sabemos, así es el destino. Estas dos familias perdieron todo lo que habían construido en su vida en tan solo segundos, después de que un incendio consumiera gran parte de sus viviendas. Es difícil ver cómo el destino de un momento a otro cambia la tranquilidad de una familia. Tantos sueños, tantas ilusiones, tantos recuerdos quedaron en cenizas. En tan solo segundos, las llamas odañaron de estas dos viviendas devorando todo a su paso, dejando a los habitantes tan solo con la ropa que llevaban puesta. Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, pero sí el sueño de dos familias. ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría usted si esta fuera su vivienda? Si todo lo que construyó en su vida se perdiera en tan solo segundos. ¿Qué sentiría si la impotencia del rostro de esta mujer fuera de alguno de sus familiares? Es duro, ¿no? Ponerse en los zapatos de los demás, saber que en este momento tenemos todo lo que anhelamos y que al amanecer no tengamos nada, nadie está libre de una tragedia. Pero gracias a Dios y al alcalde de Borramos, estas familias no están solas. Gracias también a algunos empresarios del municipio que se sumaron a hacer grandes obras con los más necesitados. Por eso el burgo maestre vino a redimir un poco lo que estaba perdido, que era la esperanza. Pues bendito sea Dios que manda estas pruebas a estas familias tan necesitadas y decirles que estamos de frente con ellos, vamos a empezar a pagarles tres meses de arrendamiento mientras se pueden ellos ubicar. Hoy les hicimos presencia trayéndoles cobijitas, trayéndoles mercaditos, colchones, hoyas a arrocera, trajimos hoyas a presión, trajimos hoya, trajimos licuadora, trajimos el kit de cocina, les trajimos todo lo que son ayudas humanitarias de inmediato porque no podemos dejar estas mujeres que son cabeza de hogar solas. La esperanza que renace de nuevo en el corazón de estas familias gracias a esta ayuda humanitaria. Pues muy bonito, porque pues se afana por uno. Con muchas maravillas que nunca nosotros hemos soñado, tenemos una cosita de sanada. La viviendita, que nosotros necesitamos la viviendita, ya quedamos por ahí. Estos pueden ser objetos que tal vez no devuelvan todo lo que perdieron, pero sí es una esperanza, queriendo decir, aquí estamos con ustedes. Las familias recibieron algunos objetos y comida, también la noticia de la reconstrucción de sus hogares. Primero, que todos tenemos que mirar que jurídicamente cumplan, que sea el terreno de ellos y si el terreno es de ellos, tienen alguna escritura o una compraventa de posesión, pues podemos nosotros empezar a tocar puertas, hacer un ateletón del ladrillo para empezar a edificar nuevamente y que ellos en muy poco tiempo se puedan volver a trasladar al sitio donde han vivido toda su vida. La zozobra, la desesperanza, ya no forma parte del corazón de estas familias, porque es como dice el dicho, después de la tempestad llega la calma, agregándole también la reconstrucción de sus vidas. Alcaldes, se cumplió recientemente un nuevo CAD regional con la presencia de tres departamentos, los del eje cafetero y también Antioquia. Estaban, obviamente, los alcaldes que representan, digamos, cada uno de estos departamentos, usted hace parte de la junta directiva, balance en general, cómo ha avanzado este proceso. Se nota que es uno de los OCAD del país más organizado y en este momento atrae recursos por parte del gobierno nacional. Digamos, a dos quebradas, cómo se ve impactado en todo este proceso. Es dicho por el representante del gobierno nacional, que es uno de los OCAD que estamos trabajando muy unidos, los cuatro departamentos, donde la pasada semana, en este OCAD regional, pues se aprobaron seis proyectos para el Quindío, la construcción de la Casa de la Cultura de Quimbaya, proyectos muy alentadores también para recuperación de vías terciarias y lo mismo que uno de los proyectos también para el departamento de Caldas. De verdad que nosotros estamos trabajando muy unidos, donde fue nuevamente la misma junta de su presidente y de la secretaría técnica, fueron reelegidos también por parte de todos los tres gobernadores y por parte del mismo gobierno nacional y todos los que integramos como alcaldes este OCAD, pues volvimos a reelegir a nuestro señor gobernador en cabeza como presidente para el próximo periodo, o sea que va hasta agosto del próximo año también, porque vieron en esta presidencia, en esta dirección, de que se han hecho las cosas muy bien. Entonces, qué bueno pues de que se esté mirando al Risaralda a través de los otros tres departamentos, como es Antioquia, como es el mismo Caldas y el mismo Quindío, pues de verdad esa buena voluntad de seguir nosotros allí al frente, luchando también por beneficios también, como para ellos, como para nosotros, en el próximo OCAD pues ya nosotros vamos a llevar también todas esas grandes necesidades, son más de 800 mil millones de pesos que los OCAD regionales, regionales de este departamento, pues ha podido o lo tenemos como para destacar en beneficio de todos los colombianos, en ese caso de todos los antioqueños, de todos los risaldenses, de todos los quindianos y de los amigos de Caldas, es muy beneficioso, de verdad que este es un gran regalo que el gobierno nacional nos ha dado, porque primero esas regalías no llegaban por acá Liliana, entonces de verdad que esto sí hay que reconocérselo al gobierno nacional, son para el departamento del Risaralda más de 132 mil millones de pesos, que van a ir a recuperar también toda la malla vial terciaria del municipio y secundaria, y muchos otros programas y proyectos del mismo gobierno departamental donde están incluidos los 14 municipios. El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, fue avalado por los miembros del OCAD regional Eje Cabetero y Antioquia para continuar por un periodo más en la presidencia y Secretaría Técnica del OCAD, organismo encargado de direccionar la viabilización, priorización y aprobación de proyectos de inversión de impacto regional. La verdad es que fue un voto de confianza del departamento de Antioquia, de Caldas y de Quindío por el trabajo que ha venido haciendo Risaralda con la presidencia y con la Secretaría Técnica del OCAD y esperamos no ser inferiores a ese reto que nos vuelven a colocar. Seguiremos trabajando para que las regalías y lo decía la Comisión Nacional, este OCAD sea el más ágil para aprobar proyectos en el país y también ojalá sea el más ágil para ejecutarlos. En el evento también se realizó la entrega de un informe de gestión de la vigencia 2013-2014 de la Presidencia y Secretaría Técnica. Asimismo, la presentación, discusión, viabilización y priorización de los proyectos presentados ante este organismo con sus respectivos ajustes realizados previamente por los Ministerios de Ambiente, Transporte, Hacienda, Vivienda y la Dirección Nacional de Planeación. Es de resaltar que se aprobaron siete proyectos. Muy bien, alcalde, precisamente desde el Chaquiro entonces nos despedimos de todos los televidentes de nuestro canal regional Telecafé, esperando contar con su audiencia nuevamente nuestra próxima emisión. A usted, gracias por acompañarnos. De nuevo, Liliana, mil y mil gracias por darnos la oportunidad de darles a conocer todas las maravillas que tiene nuestro municipio, no solamente en la parte urbana, sino en la parte rural, todo este sector ambiental, toda esta riqueza que tenemos hídrica también de nosotros decir que aquí estamos protegiendo también toda esa parte del agua potable porque les quiero decir, aquí todos estos hogares que tenemos alrededor tienen su nacimiento de agua. Aún poder decir esta buena noticia porque sabemos de toda la preocupación que tiene la mitad de los colombianos cuando no hay este gran regalo como es el agua. Un abrazo para todos de nuevo, todos los televidentes, de nuevo saludar a todos los amigos del extranjero y decirles mil y mil gracias por preferirnos. Sí, señor. A usted también por acompañarnos a los televidentes, por estar con nosotros, conociendo las buenas noticias que se generan desde este municipio, el segundo más importante de Risaralda, en Dos Quebradas. Gracias por su compañía, un beso bien grande para todos ustedes, que Dios los bendiga. Chao.